Muy buenos días compañeros y compañeras naturalictos hoy domingo, porque si, por la gana, porque a mi me da la gana vamos a hacer un sorteazo, vamos a sortear entre los seguidores este pedazo de selcoba, este hormo chino ¿vale? mirad que bonito está, saludable, salud, a tope que vais a aprender a trabajarlo en nuestro canal y estas tijeritas, estas tijeras son marca kamikaze, son calidad-precio una auténtica maravilla, son, ponese mi profesional son profesionales, ¿vale? lo que pasa es que son para recolectar fruta ¿vale? pero a nosotros nos van a valer para pinzar y para todo lo que queramos son muy duras, son muy buenas, no las voy a probar porque están sin estrenar solo para ti, para el ganador, tú eres el ganador mirad como está tu vida, de densa, de bonita que ramificación, que color, de sustrato, es una porquería, hay que cambiarlo pero por lo demás, una auténtica maravilla y gratis, para ti ¿por qué? porque lo valemos y porque vosotros este sorteo si sale muy bien, la semana que viene haremos otro y si sale muy bien, la semana siguiente haremos otro, ¿vale? vamos a sortear, es más, fijaros vamos a sortear la celcoba, las tijeras y además un asesoramiento gratuito para el que se la lleve que me puede contactar y le explicamos todo lo que quiera de forma gratuita sobre el arbolito que se ha llevado ¿qué tenéis que saber para poder suscribiros a esta oferta? pues simplemente tenéis que suscribiros al canal, por supuesto hay que estar suscrito al canal y darle a la campanita de que te avise del nuevo contenido, ¿vale? que no lo hacéis casi nunca pues tenéis que darle a la campanita, estar suscrito, darle a la campanita darle me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo en Facebook son muchas cosas, sí, pero es un arbolito gratis y una tijera gratis, tío, ¿qué más quieres? lo dicho, ya volveré a decirlo, ¿vale? suscríbete al canal, ya, aquí abajo hay un enlace que pone suscríbete aquí, en el primer comentario del vídeo también está el enlace, ¿vale? lo segundo, deja un comentario tú también en el vídeo que no te cuesta nada, pon, quiero ese arbolito pon, me encanta la iniciativa, pon, tío, quítate la gorra que es muy fea vuélvete a ponerte la gorra que estás con un pelo feísimo lo que queráis, la barba, déjatela más larga, más corta, lo que queráis da igual, dejar un comentario en el vídeo y punto le dais a me gusta al vídeo, por supuesto, os tiene que gustar si no os gusta el sorteo, ¿qué haces aquí? resumimos, 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 resumimos inscríbete al canal, dale me gusta al vídeo inscríbete al canal, otra vez, dale a la campanita que también me lo dice eh, 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 vuélvete a suscribir al canal eh, dale me gusta al vídeo combatid donde te dé la gana, ¿vale? ¿cuándo va a decirse el ganador? me gustaría decir cuando a mí me dé la gana pero no va a ser así seguramente será el miércoles o jueves que viene, ¿vale? no voy a dar ni una semana de plazo siempre doy una semana o un mes esta vez no vamos a dar ni una semana así que hazlo ya no lo dejes para mañana lo que puedas hacer hoy hasta luego máquinas ¡os quiero!